En conjunto, en términos del dictamen, ahora tiene la palabra la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena, para referirse al artículo 91, fracción segunda. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, de nuevo contra los jóvenes trabajadores, con el fin de terminar con las pensiones de las y los trabajadores de este país, viene una nueva andanada de reformas. Este solo es el principio. Ustedes, diputados y diputadas, siguen sin responder a la ciudadanía que los eligió. Se supone que es para mejorar situaciones económicas y sociales del país. ¿Y con qué les responden la esperanza perdida en tres meses y medio? Lo mismo que en la legislatura pasada. Solo responden a las órdenes de su patrón. Solo votan sin analizar, sin discutir, sin estudiar los impactos que puedan tener la desaparición de de la pensionista. No importa lo que esto implica. Simplemente lo votan. Porque es una iniciativa del presidente. Y viniendo de él, tienen que aprobar rápido. Y les surge. Entre más pronto se quiten la responsabilidad de los fondos de ahorro de los trabajadores del Estado, para ustedes es mejor. Un golpe más a la ciudadanía. Un golpe que Morena no quiere ser cómplice. En Morena nos oponemos al descaro, al despojo de nuestros jóvenes, de un desecho fundamental como es una pensión justa. Demandamos que su voto sea consciente y justo. Las y los trabajadores de México se lo merecen. Por lo cual pido a su consideración votar a favor de esta reserva del artículo noventa y 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 noventa. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Consulte la secretaría.